Quiero contarle a todo el mundo que te quiero Quiero llevarte a conocer a mi mano Pero hay algo que quiero decirte primero Algunas noches a ver me da por bailar Me gusta volar, me gusta saltar hasta las seis de la mañana Me gusta bailar, me gusta flotar Me gusta bailar hasta las diez de la mañana Quiero brincar por todos lados que te quiero Quiero contarle a ti y ya me he vuelto a enamorar Pero hay algo que quiero que sepas primero Algunas veces tú lo encuentras en un bar Me gusta bailar, me gusta volar hasta las seis de la mañana Me gusta bailar, me gusta volar Me gusta flotar hasta las diez de la mañana Me gusta bailar, me gusta volar Me gusta flotar hasta las seis de la mañana Me gusta bailar, me gusta volar Me gusta flotar hasta las diez de la mañana Me gusta bailar, me gusta bailar, me gusta bailar Que te quiero, que te quiero Quiero que sepan que hasta me quiero gastar Yo quiero bailar, yo quiero saltar Yo quiero volar hasta las seis de la mañana Yo quiero bailar, me gusta saltar Y quiero volar hasta las diez de la mañana Me gusta bailar, me gusta saltar Yo quiero volar hasta las seis de la mañana Me gusta bailar, me gusta saltar Y quiero volar hasta las diez Yo quiero bailar, me gusta bailar, me gusta bailar, me gusta bailar Yo quiero bailar, me gusta 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 bailar, me Gracias.